Hoy me siento como un bobo Es una sorpresa tu abandono Mientras creía en tus palabras Con mi corazón solo jugabas Yo jamás te haría eso No entiendo por qué tú me tratas así Y cuando consigo olvidarte preguntan por ti, baby Y ahora tendré que decirle Que al pensar que yo te amo Tu amor se me ha escapado de las manos Sin ti me estoy volviendo loco Loco, loco, loco por ti Estoy muriendo poco a poco Poco, loco sin ti Estoy volviendo loco, loco, loco por ti Estoy muriendo poco a poco Poco, loco, loco sin ti Querías todo cuando tú no dabas nada Y esperabas que me quedara callada De ganar el título de diabla complicada No pensaste ver a tus mentiras descifradas Más te ericé el juego que conmigo usaste Aunque no quieras aceptarlo, tú me creaste Siempre existía algo bueno, lo mataste Es inútil que ahora digas que me amaste Ahora que me perdiste Seguí diciendo que estoy mala No te sorprendas cuando te vestís del karma Dejaré que te vuelvas loco, 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 loco por mí Que te mueras poco a poco, poco, loco sin mí Sin ti me estoy volviendo loco, loco, loco por ti Estoy muriendo poco a poco, poco, loco sin ti Ahora resulta que tengo la culpa Que soy el malo de la relación Que nunca fuiste complicada Que fuiste la víctima de esta canción De lo que eres porque me echas la culpa Tus conclusiones me suenan absurdas Dejémonos de pendejadas y busquemos una solución Porque me estoy volviendo loco, loco, loco por ti Sin ti me estoy volviendo loco, 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 loco por ti Estoy muriendo poco a poco, poco, loco sin ti Le presento a Dios, Chandel, Félix No fucking all he hears me Sangre nueva